En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde el agua salve el dolor y en la roca pueda estar, yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Dios, quiero estar donde el maligno no me toque, cúbreme con tu sangre, Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde que fuerte soy, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios. Tú eres mi cimiento Confío en Ti, Señor Yo soy Tu Hijo y Siervo Tú eres mi fuerza y canción Mi canción En Tu presencia Pertenezco yo En Tu presencia Oh Señor, mi Dios En Tu presencia Es donde fuerte soy Ahí buscaré Tu gracia, Señor Y Tu rostro de amor En Tu presencia Oh Dios Ahí buscaré Tu gracia, Señor Y Tu rostro de amor En Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios En Tu presencia Es donde fuerte soy En Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia En Tu presencia